Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.